9GP Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. La guerra de independencia en México no ocurrió por generación espontánea, no fue que a un grupo de personas se les ocurrió conspirar algunas noches y se registró este estallido que cambió la historia de México, de la Nueva España en ese entonces. ¿Qué estaba ocurriendo alrededor del 16 de septiembre de 1810? ¿Qué sucedía en lo político, en lo económico, en lo social? No solo en ese territorio conocido como la Nueva España, sino en otros lugares, en otros países. Estaban ocurriendo cosas que llegaron a conocerse por los que a la postre serían protagonistas de este acontecimiento. De eso vamos a platicar el día de hoy con un invitado muy especial que, bueno, pues obviamente es historiador, le sabe al tema. Es estudiante del Colegio de San Luis. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos. El detonante que precipitó el movimiento en favor de la independencia fue la caída del rey Fernando VII y la ocupación del trono por José Bonaparte, hermano de Napoleón. Recordemos que Napoleón había invadido España y con la invasión de España, pues destronan a Fernando VII y le dan el trono a José Bonaparte. Y este hecho impulsó muchísimas rebeliones los primeros años del siglo XIX. El ayuntamiento de la Ciudad de México propuso que no se reconociera la autoridad de los franceses y pidió a Luis Rey que se encargara del gobierno provisional del reino. Entonces aquí ya podemos ver las implicaciones políticas que provocó la ausencia del monarca. La soberanía recibía en el pueblo, en sus representantes. El ayuntamiento de la Ciudad de San Luis Potosí, así como los indígenas de los pueblos de Tlaxcalilla y Santiago cercanos a la ciudad, respondieron de inmediato dando su apoyo al ayuntamiento de la Ciudad de México. En cambio, Puebla, Guanajuato, Guadalajara y Querétaro no enviaron representantes de sus ayuntamientos a México. Este fragmento que acaban ustedes de escuchar es parte de un material que produjimos durante la pandemia, pero que me gusta mucho retomar porque nos pone un poco en el contexto más cercano de lo que estaba ocurriendo en torno a esta fecha que los mexicanos cada año conmemoramos con el tradicional grito de independencia y que por momentos, bueno, pues perdemos, solemos perder como la dimensión de lo que estaba ocurriendo o nos han enseñado que solo son algunos héroes y que por esta casi casi generación espontánea ocurrieron las cosas y la verdad es que hay mucho detrás de esta fecha importantísima, histórica, emblemática para los mexicanos. Así que bueno, vamos a dedicar precisamente el programa de hoy para hablar de la independencia de México, pero digamos que sumándole algunos otros datos, ingredientes, personajes, episodios que sucedieron. Y para eso hemos invitado a un estudiante de la maestría en Historia que bueno, pues está con nosotros el día de hoy y se trata de Adrián Mercado. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ti, Lidia. Bueno, pues platicando con Adrián, preparando el programa, fíjense que coincidíamos en que hay varios elementos que habría que considerar. Empecemos por los antecedentes. Cuéntanos, Adrián, porque dicen que un asunto que se llamaba las reformas borbónicas fue parte de lo que empezó como a influir, a inquietar, a hacer ruido y derivó pues en esto junto con otros ingredientes. ¿Qué son las reformas borbónicas? Cuéntanos. Bueno, lo primero que hay que decir es que la dinastía de los Borbones empieza a reinar en España desde 1700 hasta la actualidad. Es la dinastía que ha estado reinando hasta ahora. Recordemos que de Felipe II a Carlos II estaba la dinastía de los Habsburgo. Y bueno, a partir de Felipe V en España va a empezar a reinar la dinastía de los Borbones. Y también en Francia con Enrique IV. ¿Por qué esto es importante? Porque en el siglo XVIII van a venir una serie de reformas, conocidas como la Reforma de Urbónicas. Y la intención principal de estas reformas era básicamente reforzar el control que tenía la corona sobre sus territorios en América. José de Galvez y Gallardo, que fue uno de los principales impulsores de estas reformas, escribió una carta de los intendentes en 1765, donde dice literalmente todos los beneficios del imperio tienen que llegar al rey. Tenemos que hacer algo para que estos beneficios dejen de ser mermados por los americanos. Esto lo dice en 1765. ¿Qué fue lo que se propuso? Lo dijo José de Galvez. Lo dijo José de Galvez y Gallardo, exactamente. Sí. Pero creo que lo más importante de la Reforma de Urbónicas fue las intendencias. ¿Qué fueron las intendencias? Fue una nueva división territorial, política, en la Nueva España. Ahora el territorio se va a dividir en dos intendencias y los intendentes se van a encargar de que los intereses del rey se puedan lograr en el territorio americano. Esto evidentemente a los criollos no les gustó mucho. Y sumado a todo el contexto económico del que ya hablaremos más adelante, esto derivó en el siglo XIX, inicio del siglo XIX, en la Guerra de Independencia. Los criollos eran los hijos de españoles que ya habían nacido acá en la Nueva España y entonces ya no les gustó que las anduvieran vigilando más, que las anduvieran ahí con lupa viendo que todas estas riquezas llegaran al rey, que se estuviera vigilando. ¿Qué medidas se tomaron? ¿Cuáles eran estas reformas borbónicas que hacían más control, que no les gustó tanto a los criollos? Pues sobre todo el Real Consejo de las Indias ya empezó a tener más control sobre los ayuntamientos. Lo que sucede es que lo que eran los cabildos, los corregidores y los alcaldes, la iglesia también, tenían de cierta manera como cierta independencia, o sea podían tomar las decisiones de manera independiente, aunque al final siempre estaban condicionados a lo que decían los gobernantes y el virrey. El virrey también a su vez estaba condicionado por la real audiencia. Con las reformas borbónicas se va a cambiar eso, no se va a empezar a controlar más, algunos instituciones administrativas como lo sería la Real Hacienda ya van a estar muy controlados por el Real Consejo de las Indias. Más vigilados. Sí, pero esto no es, hay que decirlo, esto no es de la reforma borbónica, ya desde antes los criollos tenían planes de poder ellos gobernar sus propias, o lo que ellos consideran sus propias tierras. Gobernarse y sacar provecho de una manera un poco más autónoma, sin tener que rendirle tanto tributo o tantas cuentas al rey. Exactamente. Cuéntanos un poco, ¿qué estaba ocurriendo en otras partes del mundo? Porque también sabemos que más o menos por esas fechas hubo algo que se le conoce como las revoluciones burguesas. Las revoluciones burguesas. Cuéntanos un poco, ¿qué es eso? Bueno, yo creo que las principales son tres, que es la Revolución Gloriosa de 1688. ¿La Revolución Gloriosa? Ajá. Esta logró quitar a Jacobo II del trono. ¿Quién era Jacobo II? ¿Dónde gobernaba? El reino de Inglaterra. Inglaterra, ok. Lo quitan, se coloca a Guillermo III y se crea ahora una monarquía constitucional. Va a seguir habiendo rey, pero el rey ya va a estar mucho más condicionado por el parlamento. Mucho más acotado, ya tiene un parlamento al que le tiene que hacer caso. Ya la voz del pueblo, digamos, empieza a pesar. Sí. Eso ocurría en Inglaterra. Ajá. ¿Por qué fechas? 1688. 1688. El otro antecedente que considero que es importante es la Revolución Francesa de 1789. Y este es importante porque en este se logra romper con el antiguo régimen. ¿Qué es el antiguo régimen? La unión del trono y el altar. ¿Del trono y de qué, perdón? Y el altar. O sea, el gobierno y la iglesia. Y la iglesia. Exactamente. Eran una mafia. Exactamente. Antes, no ahorita. Pero, bueno, esto se va a romper con la Revolución Francesa. Los tres estados que estaban, que era el primer y segundo estado, Claire y Nobleza, y el tercer estado, Pueblo Llano, se van a terminar y se va a hacer un solo estado, el estado-nación, donde ahora la soberanía va a recibir ya no en el rey, sino en el pueblo. De hecho, decía Hegel que uno de los eventos más importantes en la historia había sido la Batalla de Balmy. Porque en la Batalla de Balmy, cuando invade Francia, el pueblo ya no va a decir viva el rey, va a decir viva la nación. Entonces, ese fue uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad. Y sí, sí lo era. Entonces, ese fue otro de los grandes antecedentes que tuvieron influencia en la Guerra de Independencia. El tercero, y desde mi punto de vista más importante, es la independencia de las 13 colonias. ¿Por qué? Fue un proceso también similar. Este, empieza en 1774, con el Congreso de Filadelfia. Esto porque, pues bueno, los colonos... Las 13 colonias eran nuestros vecinos de acá del norte, lo que hoy es Estados Unidos, pero estaban sometidos a Inglaterra y eran 13 colonias. Sí, y no les gustaba que Jorge III los tenía... Controlaba mucho el comercio y les empezó a meter nuevos impuestos, algo que también pasó aquí en la Nueva España, ahorita vamos a hablar de eso. Pero, pues bueno, deciden buscar la independencia, hacen el Congreso de Filadelfia, luego viene la batalla de Yorktown en 1781, se reconoce la independencia de las 13 colonias en 1883, y en 1887 se proclaman la nueva constitución. ¿Por qué esto es importante para la independencia de México? Porque le mandó un mensaje muy claro al resto de territorios americanos. Les dijo, la independencia es posible, se pueden independizar y pueden tener sus gobiernos locales. Creo que ese, de las tres, obviamente las tres son importantes, pero considero que fue la que tuvo más influencia la independencia de las 13 colonias. Pero a ver, ¿cómo llegaban esas noticias o esas informaciones? Si no había teléfono, Facebook, redes sociales, Internet, ¿cómo se enteraban los mexicanos o los habitantes de la Nueva España de todos estos asuntos que estaban ocurriendo en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos? Muchos de los insurgentes se formaron en las ideas de la Ilustración, tuvieron la oportunidad de formarse en las ideas de la Ilustración. ¿Cuál es la ciudad de la Ilustración? Las ideas de la Ilustración. Ah, las ideas, perdón. Las ideas de la Ilustración están basadas sobre todo en el liberalismo. El liberalismo es una doctrina política, bueno, así lo define la RAE, una doctrina política que defiende la libertad individual en la cuestión política y la empresa privada en la cuestión económica. Estas ideas se empezaron a difundir en toda América. Recordemos que para el Imperio Español, tanto el Reino de Nueva España, el Reino de Nueva Granada, Río de la Plata y el Reino del Perú, todos eran parte de España. Entonces, a todos les llegaban estas nuevas ideas. En la Real y Pontificia Universidad de México ya se estaban estudiando las artes liberales. Entonces, estas ideas ya estaban empezando a tener pujanza aquí en la Nueva España. Ahorita que hablemos, por ejemplo, ya del contexto económico y las crisis económicas de finales del siglo XVIII, vamos a ver ya cómo estaban empezando a influir. Manuel Abadiquei, porque era el arzobispo de Michoacán, ya estaba advirtiendo que estas ideas estaban empezando a tener influencia en la población de la Nueva España. Por eso considero que fueron tan importantes. Obviamente también hay una cuestión material, económica, que fueron, como ya mencioné, las crisis económicas, pero también hay una cuestión ideológica importante, que fueron las ideas de la Ilustración. Digo, no solo era un puro interés económico, esta ambición de tener este recurso o estas ganancias o de liberarse, digamos, autonomía financiera o económica del Rey de España, sino todas estas ideas de liberalismo, de estas ideas, pues sí, de libertades políticas que estaban imperando en otros espacios del mundo. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado de hoy en torno a lo que ocurría en el mundo antes, durante y poquito después del estallido de independencia en México, el 16 de septiembre de 1810. Continuamos. ¿Qué estaba ocurriendo en materia económica? ¿Qué ocurría con los poderes que realmente gobernaban o ejercían este poder sobre el pueblo, sobre las comunidades, en la Nueva España antes de 1810? Bueno, pues de eso vamos a ir platicando en esta charla y nos acompaña Adrián y, bueno, pues él es experto en estos temas, Adrián Mercado. Gracias por estar con nosotros nuevamente, Adrián. Cuéntanos un poco en qué contexto se da esta independencia, porque había un protagonista que era la Iglesia Católica. Cuéntanos. Bueno, la Iglesia Católica, al igual que los corregidores, que los alcaldes y que los ayuntamientos, también era una de las instituciones principales. Y la cuestión con la Iglesia es que, aparte de la tarea de la evangelización, que pues bueno, ya se sabe que tenía, tenía otras tareas. Por ejemplo, la parte de la educación, lo mencionamos ahorita, la Real y Pontificio Universidad de México, a la que entraban criollos, pero también entraban algunos indígenas, eso hay que decirlo. ¿Mestizos? Mestizos, fíjate que ese dato no lo sé, pero probablemente también, porque al final era una universidad más abierta. Hay que mencionar esto, que es que el Imperio Español sí quiso incluir a los indígenas dentro de su proyecto, a diferencia de, por ejemplo, los ingleses, donde, por ejemplo, cuando llegaron a Australia, declararon terranulis y... Sí, igual que en Estados Unidos, ¿no? Las reservaciones que se marginaron, las reservaciones de nativos. No me sorprendería que a lo mejor sí había mestizos, pero ese dato sí lo desconozco. Lo que sí sé es que sí había indígenas. Entonces, la Real Pontificia Universidad de México estaba a cargo de la Iglesia. La Iglesia también estaba a cargo de algunos cargos administrativos. Recuérdamos, por ejemplo, la Real Audiencia, que tenía que aconsejar al rey. Pero algo bien importante es que la Iglesia también controlaba tierras. El sistema económico que teníamos aquí en la Nueva España era el de la encomienda. François Chevalier, que es un historiador que trabaja el tema de los latifundios, él dice que los latifundios aquí en México tuvieron su origen en la encomienda, que a su vez tenía su origen en el sistema feudal europeo. ¿Qué era el feudalismo? El feudalismo era un sistema económico, un modo de producción que estaba basado en la tierra. Había un señor feudal que tenía extensas tierras y tenía a sus siervos, que eran los siervos de la gleba, es decir, el siervo de la tierra, que trabajaba para el señor. A cambio, el señor le tenía que garantizar protección y además le daba una pequeña parcela para que pudiera sobrevivir. La encomienda era algo similar, nada más que el encomendero, aparte de tener que garantizarle protección a los indígenas, tenía que evangelizarlos. Pues bien, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo que como estaba sucediendo en Europa, parece ser que este sistema también aquí en la Nueva España ya se estaba empezando a agotar. Uno de los personajes que hacen mucho hincapié en esto es el arzobispo de Michoacán, Manuel Abadikeipo. Él fue el que excomuló a Miguel Hidalgo, ahorita vamos a hablar de eso. Y él en 1799 le escribió una carta al rey y le dice, mira, la situación económica está más o menos así. Nosotros somos un territorio agrario, o sea, nos dedicamos al agro prácticamente. En el resto de países, en Europa sobre todo, ya se estaban empezando a dar procesos de industrialización. Le dice Manuel Abadikeipo, nosotros nos dedicamos a la agricultura, pero necesitamos industria, necesitamos calzado, la gente necesita vestir y nada de eso lo tenemos ahorita. Además, creamos un sistema, que es la encomienda, en la que la gran mayoría de las tierras se terminó concentrando en una muy pequeña parte de la población, en una pequeña élite. Entonces, eso ya está empezando a generar problemas y en algún momento esto va a explotar. 1805, la corona expide una real cédula donde aumenta los impuestos a la Nueva España y Manuel Abadikeipo vuelve a mandar una carta en ese año y dice, a ver, aparte de que tenemos una situación económica que no nos beneficia, acaban de subir los impuestos. Y aparte, ahorita, y eso lo dice en esa carta, el sentimiento nacionalista, las ideas libertarias, ya están empezando a tener más influencia aquí. Estamos en una situación que, bueno, ya en términos modernos nosotros diríamos que él estaba describiendo como una situación ya pre-revolucionaria. Que, ojo, algo importante de mencionar es que rebeliones en la Nueva España hubo... Varias. Varias, ajá. Unas incluyendo San Luis Potosí. Sí, 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 sí. La primera fue la de 1566 con Martín Cortés. Martín Cortés es hijo de Hernán Cortés y por alguna razón los críos lo veían como su líder. Hay quien dice que esa rebelión tuvo, que era la rebelión de la marqués, así se le llamó, tenía intenciones de independizarse. Si uno lee la carta que le envía Martín Cortés a Felipe II, realmente es que no dice nada como de la independencia, pero hay historiadores que dicen que según los juicios sí hubo quienes ya empezaron a conspirar para que Martín Cortés se convirtiera en el rey y se pudieran independizar de la Nueva España. Hubo otra rebelión interesante que es la de 1624. Esta es interesante, ¿por qué? Porque, bueno, fue una rebelión sobre todo de indígenas, mestizos y algunos clérigos. Pero lo más interesante de aquí es que esta rebelión sí lograron quitar al virrey. El virrey en ese entonces era Diego Carrillo de Mendoza, y lo van a quitar. Llegó a tal punto que Felipe IV tuvo que mandar tropas y ya después es cuando ponen a Rodrigo Pacheco como nuevo virrey. ¿En qué año fue eso? 1624. 1624. Y hubo más, por ejemplo, podríamos hablar de 1570, que fue dirigida por Gaspar Yanga, que fue una rebelión de esclavos, o por ejemplo la de San Luis Potosí. La de San Luis Potosí se da en el contexto de las reformas borbónicas. Habíamos dicho de la carta a los intendentes de 1765, dos años después, en 1767, se expulsa a los jesuitas de la Nueva España. Y eso obviamente a los indígenas no les cayó bien, porque sintieron que quizás sin la protección de los jesuitas era posible que les fueran a quitar sus sierras. Es que los jesuitas tenían una presencia muy importante y lo que hoy es el edificio de rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí era un asentamiento importante, el albergue de los jesuitas, para darnos una idea del tamaño de influencia que tenían. Pero a ver, nos regresamos un poquito al contexto económico. ¿Qué estaba ocurriendo? Porque mencionabas, por ejemplo, las funciones económicas de la iglesia, ¿cuáles eran? Una de las principales era el control de las tierras. O sea, de cierta forma ellos eran un señor feudal también. Y esto se me pasó decirlo. Manuel Abad y Capo, en la carta de 1700... Este obispo de Michoacán. El obispo de Michoacán, ajá. En 1805 va a decir, la tierra ya no es capaz, la iglesia ya no es capaz de manejar las tierras de forma productiva. Necesitamos reformas. Y él lo que va a proponer va a ser la división de las tierras de forma comunal. De hecho, la propuesta de división de tierras de Manuel Abad y Capo yo creo que era más radical que incluso la de Miguel Hidalgo. Era bastante adelantado a su época. ¿Qué otro contexto económico identificas? ¿Qué factores estaban ahí siendo claves en lo económico que estaban como hartando a la gente? Además de las crisis, también hubo varias plagas. Abad y Capo incluso habla de hambrunas. Ya estábamos en una situación bastante crítica, pero que al final era propio ya de este contexto. En historia económica hablamos del mercantilismo, que es una transición entre el feudalismo y el capitalismo. Esta época, en su final, ya el sistema feudal se estaba agotando. Entonces, considero también que al final era simplemente la propia dinámica histórica. Al final todos los modos de producción tienen un inicio, logran cosas y en su momento terminan. Entonces, creo que más bien era eso. Era simplemente el agotamiento ya del modo de producción feudal. Y también al final de la monarquía absoluta, que también ya estaba empezando a mostrar rasgos de... Que tenía desde 1521, que cayó la gran Tenochtitlán hasta principios de 1800, que se habían estado reproduciendo estos esquemas económicos y que no estaban dando buenos frutos, porque no había una repartición equitativa, digamos, de la riqueza y estaban causando crisis. ¿Qué personajes propusieron? ¿Qué tipo de reformas? Además de los que nos has mencionado. Bueno, por lo visto, este obispo de Michoacán era bastante movido. ¿Quién más? Creo que uno interesante es Fray Michoacán de Talamantes. Él participó en la real audiencia que convocó José Iturrigaray. Ahorita ya hablaremos de eso. Pero me parece un personaje bastante interesante. ¿Qué era él? ¿Dónde vivía? Era un fraile. Pero lo interesante es que a él lo tacharon de mercenario porque fue uno de los primeros de hablar de independencia. Entonces me parece un personaje interesante, pero lo más interesante es que en 1807 él ya empieza a ver el riesgo, el peligro de Estados Unidos. Dice, Estados Unidos está empezando a tener intenciones expansionistas, tenemos que cuidarnos, sobre todo Texas menciona. Entonces podría ser otro personaje importante ahí. Pero en general creo que hay varios, obviamente yo no los conozco a todos, pero creo que son los principales. Sobre todo acá los frailes eran los que se estaban dando cuenta de que el sistema ya se estaba agotando. Lo importante que mencionas es, digo, entre otras cosas es esto, ¿no? Que ya había estas alertas que estaban llegando hasta oídos de la corona española y que a lo mejor pues no le hicieron mucho caso. porque creo que, bueno, pues tuvieron estas cartas del mecanismo de comunicación de ciertos líderes que ya estaban en puntos estratégicos. ¿Cómo se encontraba la población en general? Digamos, la gente de a pie, ¿qué condiciones había? La gente de a pie en general era muy pobre. Creo que, bueno, la población que se encontraba en peores condiciones eran los esclavos, los esclavos negros. Los indígenas, de cierta forma, obviamente también estaban mal, pero tenían la protección justamente de la iglesia y en general pues no la sufrieron tanto. Y obviamente pues los más privilegiados eran los criollos, pero en general ya la situación era de una clara crisis económica, sobre todo por la cuestión de las hambrunas que ya estaban empezando a volver recurrentes. ¿Sí hay, digamos, datos, elementos para considerar que había hambruna? Al menos de las cartas que mandan los frailes al rey, sí. ¿Qué elementos redactan o qué información señalaban? Abadi Keipo ya hablaba de, no nada más de hambrunas, sino también de pestes. O sea, al parecer la cuestión de las enfermedades ya se estaba haciendo recurrente. Hay que mencionar algo importante y es que en ese entonces no tenemos las cifras que tenemos, por ejemplo, ahorita de PIB per cápita o pobreza. Sí, claro. La información que tenemos es básicamente de estas cartas, sobre todo de los frailes, que era la poca estadística con la que se contaba en ese entonces. Y, digamos, la clase privilegiada, ¿en qué entorno estaba? Porque ahí hubo esta clase la que apoyó finalmente con sus recursos este movimiento insurgente. Sí, pero al final ellos tampoco estaban contentos justamente por lo de la reforma de Borbónica. Que le estaban cobrando ya más impuestos, que los traían más vigilados. ¿Qué más? Y, pues, al final, digo, las clases privilegiadas eran los españoles y los criollos, pero ya se está empezando a generar un sentimiento nacionalista en contra de los españoles. De hecho, recordemos que Miguel Hidalgo les llamaba gachupines como de forma... Despectiva, ¿no? Despectiva. Entonces, a pesar de que ellos estaban relativamente bien en lo económico, ya se estaban empezando a generar tensiones internas en la Nueva España. Vamos a ir a una pausa y vamos a ir platicando con nuestro invitado de hoy para que nos siga contando como todo esté detrás del movimiento de independencia de 1810 aquí en México, ya que estamos precisamente en el mes de la patria. Una pausa y continuamos. ¿Te gustan las ciencias sociales y las humanidades? ¿Sabes cómo están impactando las nuevas tecnologías en este tipo de estudios? El Colegio de San Luis te invita al ciclo de conferencias Humanidades Digitales. Del 23 de agosto al 13 de noviembre de 2024, te esperamos en modalidad virtual para participar en un espacio de diálogo sobre cómo las nuevas tecnologías de la información y la inteligencia artificial están transformando las profesiones de las humanidades y las ciencias sociales en América Latina. Durante estas conferencias se explorarán los retos y oportunidades que estas herramientas presentan, abordando también los aspectos éticos y las nuevas posibilidades teóricas que emergen en este campo. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales y no te olvides de seguirnos para estar al tanto de futuros eventos. Estaban platicando con Adrián Mercado, él es historiador y bueno, pues vamos a seguir, nos va a seguir contando algunos otros detallitos de qué ocurría en lo económico, en lo político, en lo social antes del estallido de esta guerra de independencia en 1810. Ya un poco nos puso en contexto de que hubo como varias alertas en estas cartas del obispo de Michoacán que se enviaban a la corona española donde le decía oye, pues la cosa no anda bien y la administración de las tierras en manos de la iglesia y las hambrunas y las pestes y en fin, estas cartas en 1794, 1805, 1807 pues bueno, pues eran estas señales que se daban. Cuéntanos un poco ya sobre este aspecto del inicio del conflicto, del conflicto, de la guerra de independencia propiamente, la alianza España-Francia, la guerra de independencia en España, cuéntanos algunos detalles de esto. Sí, eso es importante porque normalmente cuando se habla de la independencia se habla del periodo de 1810 a 1821, ¿no? Eso lo enseñan, ese femenino lo enseñan en la escuela, empezó el 16 de septiembre de 1810 y se consumó justamente el 27 de septiembre de 1821. Exactamente, sin embargo, creo que eso se puede matizar porque en 1808 se da la invasión de Napoleón a España. Como bien mencionaste, había una alianza entre España y Francia porque los dos pertenecían a la misma dinastía, a la dinastía de los Borbón. Exactamente. Esta alianza se vio pues tambaleante un poco porque en 1793, cuando Guillotina en la ley 16, pues España quiso de cierta forma romper esa alianza pero al final se mantuvo porque tenían una amenaza que ellos consideraban más grande que era la de Inglaterra. ¿Qué pasa? Que Napoleón va a hacer uso de esa alianza porque esa alianza implicó tener tropas francesas en España. Napoleón obviamente pues se quería hacer con los recursos de América y de España para financiar sus guerras. Aprovecha esta situación, va a invadir España en 1808. Los españoles se van a rebelar, a su guerra la van a llamar guerra de independencia, de independencia de Napoleón. Paradójico, ¿no? Mientras ellos tenían sometidos a muchas colonias acá en América Latina. Y bueno, van a organizar la Junta Provisional de Sevilla y un gobierno provisional en nombre de Fernando VII. ¿Por qué esto es importante? Porque este fue el punto de quiebre para que empezaran movimientos de independencia no nada más en Nueva España, sino en el resto de los reinos. ¿En qué año fue esto más o menos? 1808. 1808. 1808, exactamente. Entonces, aquí viene algo interesante porque en 1808, José Iturrigaray se entera de esto y dice, pues, ¿qué hago? O sea, reconozco a José Bonaparte. Ah, porque para esto Napoleón obligó a Carlos IV y a Fernando VII con la abdicación de Bayona a abdicar en favor de él. Abdicar es renunciar a ser rey, a favor de alguien más. Ajá. Va a abdicar Napoleón al mismo tiempo a favor de José Bonaparte. Entonces, Iturrigaray va a decir, bueno, ¿a quién reconozco? O a José Bonaparte o a... José Bonaparte era su primo, ¿no? De Napoleón Bonaparte. ¿Qué reconozco tenía? José Bonaparte. No, José Bonaparte era su hermano. Hermano. Sí. Ok. Y Iturrigaray se va a quedar así como, bueno, ¿y qué hago, no? Entonces, va a llamar a una real audiencia y en esta real audiencia van a estar algunos personajes, Fray Merchoy de Talamantes, del que ya hablamos, pero uno de los más importantes va a ser Francisco Primo de Verdad, uno, creo que, de los más conocidos. Francisco Primo de Verdad, él pertenece a un movimiento que en historiografía le llamamos autonomistas, porque si bien no buscaban la independencia como tal, sí ya estaban buscando como cierta autonomía de España. Este Francisco Primo de Verdad va a utilizar un argumento muy interesante, jurídico, porque al final él era abogado y él lo que va a decir es, a ver, nosotros legalmente, por lo menos legalmente, no somos colonia. Nosotros no somos colonia de España. Nosotros somos un reino, igual que el reino de Nueva Granada, el de Río de la Plata y el del Perú. Por lo tanto, dado que no somos una colonia, no tenemos la necesidad ahorita de reconocer a la Junta Provisional de Sevilla. Podemos ya hablar de nuestro propio gobierno local. De hecho, él ya hablaba de la soberanía del pueblo, aunque por soberanía del pueblo se entendía más bien al ayuntamiento, que los ayuntamientos ya pudieran controlar sus territorios. Claro que obviamente cuando la Inquisición se entera, pues van a destituir a José de Iturrigaray, van a poner a Pedro Garibay y a todos los que están en la Real Audiencia pues los van a cambiar. ¿Qué otro contexto hay? ¿Por qué Miguel Hidalgo quería la independencia de México? Es que, bueno, yo en ese aspecto creo que yo no estaría tan de acuerdo en decir que Miguel Hidalgo buscaba la independencia de México. ¿En qué me baso? Hay un manifiesto de Miguel Hidalgo que se llama el manifiesto para la creación del Congreso Nacional. Si uno lee ese manifiesto, ahí Miguel Hidalgo lo que va a decir es que él se considera católico. A mí me están diciendo que yo no creo en la Iglesia Católica, que yo no creo en el infierno, incluso lo dice ahí en ese manifiesto. Dice, no, yo soy católico, yo soy creyente, mi fidelidad va para Fernando VII, lo dice tal cual. Y al final yo lo que quiero es crear un Congreso Nacional para ver por el bien común y evitar las injusticias de los gachupines, tal cual utiliza ese término. ¿A quiénes les decía gachupines? A los españoles. Los españoles que vivían aquí en Nueva España. Era una forma despectiva de... Era como cuando en Inglaterra le decían wicks a los presbiterianos. A ver, ¿y cómo se da esto de la conspiración de Querétaro? Eso es interesante porque al parecer no fue la primera en 1808, Allende ya había organizado una, pero parece ser que no tuvo mucho éxito. Esa conspiración se da en el contexto de que después de Pedro Garibay va a llegar el virrey Javier Venegas, Francisco Javier Venegas. Y Francisco Javier Venegas lo que estaba haciendo era apagando los brotes de emancipación. Por eso digo que esto de que empieza en 1810 es un poco matizable porque ya había brotes de emancipación desde esos años. En ese contexto donde Javier Venegas está apagando los brotes de emancipación es cuando se va a dar la conspiración de Querétaro. ¿Quién la va a organizar? Los que ya conocemos, Miguel Domínguez que era el corregidor de Querétaro, su esposa José Fortís Domínguez, Allende y aquí ya entra ahora sí Miguel Hidalgo. ¿Allende qué era? ¿A qué se dedicaba? Allende era un militar. Sinceramente conozco muy poco de su historia. No, bueno, pero era un militar que defendía la corona española teóricamente. Y esto es importante porque Allende estaba pensando en un movimiento militar nada más. Fue de hecho Miguel Hidalgo el que, como era una persona muy popular, logra aprovecharse del descontento de los campesinos y de los mineros y logra generar una sublevación popular. Miguel Hidalgo es un personaje complicado porque así como hay quien lo ve como el padre de la patria y el mejor personaje de todos, hay quien lo ve como el peor ¿Por qué? ¿Qué le criticaban? Miguel Hidalgo era un hacendado, tenía tres haciendas. La corona le quitó sus haciendas porque no había pagado sus impuestos. Entonces hay quienes creen que una de las razones por las que se levantó en armas fue por eso, porque estaba enojado por lo de las haciendas y luego, por ejemplo, cuando justamente Abad y Capo los comulga, dicen que supuestamente por eso se fue a Valladolid porque estaba enojado. Pero yo, la verdad, no creo eso. O sea, creo que al final son anécdotas y habría que revisar bien los documentos. Y creo que al final también la historia no la podemos pensar como buenos contra malos. No tenemos que evitar los juicios de valor y ver todo de forma factual. Porque sea el mejor o el peor personaje, Miguel Hidalgo logró la abolición de la esclavitud, la abolición de las alcabalas y la propiedad común de la tierra. Entonces, independiente de cómo él haya sido de persona o cuáles hayan sido sus motivos para empezar la sublevación, pues logró ciertas cosas. Lo que sí no estaría tan de acuerdo es en decir que él estaba buscando la independencia al menos yo en lo que me baso es en ese manifiesto. Pero, bueno, podríamos igual a lo mejor revisar tus documentos. No, hay que te debatan otros historiadores porque yo más elementos pues no tengo. Pero a ver, entonces, ¿cuáles fueron las primeras batallas de independencia? Todo empieza en 1810, el 16 de septiembre a las 5 de la mañana en Dolores Hidalgo. Como ya sabemos, Hidalgo va a llamar al pueblo para que se subleve. Y en este año se van a dar varias batallas. Hidalgo, pues la tenía difícil porque tenía a Torcuato Trujillo, que era el comandante de la Ciudad de México y sobre todo a Félix María Calleja, que era el mejor militar del Imperio Español. Se da la quema de la Alhóndiga de Granaditas, ya muy conocida. Otra batalla importante y que de hecho sorprende es la del Cerro de las Cruces porque parece ser que primero Miguel Hidalgo y esta a lo mejor me parece como una versión más coherente que la de que fue a Valladolid porque estaba enojado porque le habían excomulgado. Parece ser que se estaba preparando para poder atacar a Torcuato Trujillo porque era un muy buen comandante. Va a Valladolid ahí en Valladolid estaba Iturbide y Iturbide declara Ciudad Abierta porque le dice sabes que no tengo elementos para defenderme, no tengo un ejército para defenderme, pásale. ¿Y Iturbide todavía no se sumaba? Ya estaba sumado pero en ese momento o sea ya estaba defendiendo Valladolid pero no tenía o él consideró que no tenía los elementos suficientes como para poder enfrentarse a Hidalgo. Lo deja pasar, ya se conocían ellos dos y finalmente se da la toma pacífica de Valladolid pero al día siguiente hay una rapiña porque pues bueno al final estaban en el mero pues todos estaban calientes por lo de la guerra y supuestamente Miguel Hidalgo invita a Iturbide a que se una con él porque sabía que tenía que enfrentarse a Trujillo y a Félix María Calleja. Logra vencer a Trujillo pero sus tropas van a quedar completamente diezmadas entonces no va a poder tomar la Ciudad de México. En noviembre Félix María Calleja aprovecha esto y en San Jerónimo logra vencerlo. La victoria definitiva va a ser la de 1811 la de Puente Calderón donde Calleja va a vencer a Hidalgo a Aldama y a Allende. Se van a Estados Unidos los cachan en Estados Unidos y pues al final los fusilan. ¿Quién fue Morelos? ¿Quiénes fueron los hermanos Bravo? ¿Vicente Guerrero? ¿En qué momento se incorporan? Bueno, Morelos es un personaje interesante él era hijo de un carpintero y su mamá era hija de un criollo que se dedicaba a ser profesor. Es interesante porque él estudió para formarse como sacerdote él estudió en el colegio de San Nicolás y después en el año de 1789 mismo año de inicio de la revolución francesa se une al seminario de Valladolid ahí va a estar desde 1789 si mal no recuerdo y va a salir de ahí en 1795 después de ahí va a ser nombrado cura de Caracuero entonces otro cura ¿Nombrado qué, perdón? Cura de Caracuero ¿Qué es eso? Caracuero era un municipio de Michoacán Ah, ok, cura de Caracuero ya Sí y recordemos que de hecho Valladolid que es de donde él es hoy día es Morelia y le pusieron así por su En honor a Morelos Exactamente Bueno, ahí te voy a interrumpir tantito vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando bueno, pues todos estos personajes que conocemos en las efemérides pues pequeñitas pero que nos pueden ilustrar algunos otros rasgos de su forma de vida de quiénes eran más allá de estos grandes héroes de la patria que por supuesto los tenemos más que identificados hacemos una pausa y continuamos de la patria de la patria Gracias por ver el video. 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 Bueno, es interesante la pregunta de los hermanos Bravo porque normalmente cuando se habla de ellos siempre se habla de Nicolás. Gracias por ver el video. Es interesante porque aquí hay un punto importante es que varios militares de conflicto eran hacendados o en general criollos o incluso hijos de españoles muy ricos. Entonces, el caso por ejemplo de Allende que repito no conozco mucho de su historia personal pero él también venía de una familia adinerada y entonces es interesante porque a pesar de haber sido hacendados con muchas fortunas se metieron a la guerra de independencia. Digamos que a pesar de los privilegios con los que contaban, ¿no? A pesar de los privilegios con los que contaban, sí. Vicente Guerrero igual, nada más que tengo entendido que él sí viene de ascendencia indígena, creo que incluso afrodescendiente es Vicente Guerrero. Ellos se van a unir a Morelos a partir de que él toma la, suele decir que liderazgo, a partir de 1811. Después del fusilamiento de Miguel Hidalgo. Después del fusilamiento de Miguel Hidalgo, Allende y Aldama. Entremos un poco a la parte final del conflicto de 1816 a 1820, cuéntanos. Bueno, en 1815 a Morelos finalmente lo atrapan, lo atrapa a Matez Carranco y lo fusilan en San Cristóbal. Después de eso va a venir una tercera etapa que normalmente cuando nos enseñan la historia de la independencia nos la dividen en tres etapas. Miguel Hidalgo, Morelos y luego Vicente Guerrero y Iturbide. Después de esto va a venir una etapa que es de 1816 a 1820, donde va a parecer que ya la guerra está un poco perdida. ¿Por qué? Porque Fernando VII toma otra vez el trono. El trono en España. Ajá. Y además España ya va a lograr otra vez el control de la nueva España. Entonces 1816, 1820 es un periodo donde parece, de hecho Iturbide renuncia al ejército, se va a dedicar al comercio y otras cosas. Él ya pensaba que ya había terminado. Ya estaba perdida la causa. Ajá. Va a seguir habiendo algunas guerrillas, pero ya cada vez menos. Muy aisladas, ¿no? Ajá. Solo que hay un punto de quiebre para mí importante y es que en 1820 ya está Fernando VII otra vez en el trono. Y dice, bueno, ya parece ser que la guerra como que ya va a terminar, pero vamos a terminarla ahora sí ya viene. Entonces va a mandar otra vez a Félix María Calleja a la nueva España y va a mandar a Rafael Riego a Buenos Aires. Que fue un error de arrafal porque Rafael Riego era un liberal. ¿Qué cargo ocupaba? ¿Qué desempeñaba? Rafael Riego era uno de los principales militares de Fernando VII, pero repito, era un liberal y estaba a favor de la Constitución de Cádiz. Lo traiciona y lo obliga a firmar la Constitución de Cádiz. Esto fue como el elemento, como el punto de quiebre. ¿Por qué? Porque la Constitución de Cádiz era una Constitución liberal. Recordemos que el liberalismo español es diferente al liberalismo anglosajón. O sea, sí se defende la monarquía parlamentaria, los derechos del individuo, la igualdad ante la ley, pero es un liberalismo pasado por un filtro católico. Entonces se va a seguir defendiendo la religión católica como la religión oficial. De hecho, si uno revisa los Sentimientos de la Nación de 1813, La carta que escribió Morelos Ajá, y luego la Constitución de Patzingán en 1814 También de Morelos También de Morelos, van a decir Sí, soberanía en el pueblo, sí, somos una república Pero la religión oficial Incluso habla de los delitos O sea, de que no profesar la religión católica se considera un delito Pero a ver, entonces hacen firmar al rey de España la Constitución de Cádiz que fundamentalmente queda así como en unos segunditos Era una Constitución, pero era una Constitución que ya proponía una monarquía parlamentaria Y le quitaba evidentemente muchos derechos a las élites Sobre todo derechos de fueros y cosas por el estilo ¿Pero de qué manera impactaba o de qué manera mencionaba a la Nueva España? ¿Como a una qué? Porque si uno lee el artículo primero de la Constitución de Cádiz Se va a dar cuenta que ahí dice Esta Constitución aplica para toda España Pero qué pasa, que por España ellos no entendían nada más la península Ellos entendían por España toda América Todos los reinos Exactamente los reinos Entonces, ¿qué pasa? Que cuando acá en la Nueva España las élites se enteran de esto Dicen, ah caray, o sea, nosotros también nos va a afectar la Constitución de Cádiz Aquí entran varios personajes importantes Que se me olvidó mencionarlos El primero es Fray Cervano III de Mier Este, que era un fraile que estaba aquí en Si mal no recuerdo, era dominico, si mal no recuerdo Este, a él lo van a exiliar en 1794 Por cuestionar el mito de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe Se va exiliado y regresa en 1817 con Javier Mina para pelear por la independencia En el norte del país, ¿no? Sí, de hecho él va a llegar a Tamaulipas y va a pelear ahí Este, otro personaje importante y me parece también interesante traerlo al ruedo Porque normalmente cuando se habla de la independencia se habla de Allende, Aldama, Miguel Hidalgo Y no se habla mucho de las mujeres que participaron en el movimiento Este, una mujer importante fue esta María Ignacia Rodríguez Que se le conoce como la abuela Rodríguez ¿Y por qué considero que es importante este personaje? Porque ella era una, este, bueno así la describe Guillermo Barba Este, era una persona que aparte de que era muy culta Era una persona que siempre estuvo apoyando a Hidalgo, a Allende, a Morelos Era rica, ¿no? Era, sí, era sendada también Con sus joyas financiaba parte del movimiento Sí, 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 lo mismo que por ejemplo está Leona Vicario, por ejemplo Por mencionar a otra, a otra mujer Hay muchas, o sea, está por ejemplo también está Gertrudez Bocanegra Está Mariana, Mariana Ríos del Toro Que dicen que ella fue la que animó a los, a los, este, rebeldes A que continuaran la, la lucha después de que Javier Venegas Anunció que ya habían matado a Miguel Hidalgo Eso es lo que, lo que, lo que se cuenta Pero bueno, regresando a la abuela Rodríguez La abuela Rodríguez es importante porque ella era muy cercana a Iturbide En este contexto ya las élites están diciendo Bueno, ¿qué hacemos, no? Con esto de, de la constitución de Cádiz Y se dice que la abuela Rodríguez fue uno de los que más influyó a Iturbide Para buscar ahora sí ya, ya la independencia Y Iturbide sabiendo de, este, de esto dice Bueno, ok, voy a organizar otro ejército Pero ya no tanto para ponerme otra vez a pelear, este, con los insurgentes Sino voy a intentar negociar con ellos Negociar con España la independencia Sí, ahí viene un dato interesante, este, sí Porque él primero le va a ofrecer, este, ya independiente a México Le va a ofrecer primero la corona a Fernando VII Y si no la acepta él, este, se la puede ofrecer a Carlos Isidro de Borbón Que era su, su hermano, ¿no? O sea, él todavía como que estaba pensando en una relación cercana con España Pero ya independientes En 1821 se encuentra con este Vicente Guerrero En Nacatempan, se da el famoso abrazo Se juntan las dos tropas Y si uno lee el plan de la paz Que también, bueno, se le conoce más como el plan de Iguala Ahí él, este, va a llamar, ¿no? A la unión, a la unión, este, de todos los americanos Independientemente de su raza o de su, de su origen De hecho, por eso se llama Ejército Trigarante, ¿no? Porque eran las tres garantías Que era independencia, religión y unión Unión de todos los que estaban, este, pues, combatiendo en ese, en ese entonces Y bueno, entonces, ¿se negocia con quién? Ya la consumación de la independencia ¿Ante quién la firman? Nos quedan dos minutos y me quedé en ese capítulo Cuéntanos Pues bueno, así ya como rapidísimo Se pone de acuerdo con los insurgentes que quedaban Va a llegar Juan de Donoju Juan de Donoju va a ver cómo está la situación ¿Quién era? ¿Qué cargo ocupaba Juan de Donoju? Él fue el último virrey El fue el último virrey de Nueva España Ajá Y va a decir, ¿saben qué? No nos queda de otra Sí, acepto la independencia Pero como imperio mexicano Firma los tratados de Córdoba El 27 de septiembre Llega Iturbide a la Ciudad de México Se le da la llave de la Ciudad de México Y al día siguiente se firma el acta de independencia ¿Por qué decimos que el conflicto no termina aquí? Porque es hasta 1824 cuando ya se establece la república Iturbide va, como les decía Le va a ofrecer la corona a Fernando VII O a su hermano Evidentemente Fernando VII va a decir No Y aparte la independencia es ilegal Y Iturbide es ilegal Y en este contexto Los insurgentes que lo apoyaron a Iturbide Van a empezar a conspirar contra él ¿Cuánto dura el imperio de Iturbide? A su alteza serenísima Ya bien, bien hasta 1824 Que es cuando ya se establece la república Y se considera que ahora sí ya termina el conflicto Iturbide deshace el congreso Finalmente los insurgentes logran derrotarlo Ablica Y se considera que ahora sí ya con esto termina Al menos ese conflicto de independencia Porque después de 1824 va a venir todo un proceso En el que México va a intentar establecerse como Estado-Nación Decimos que la guerra de independencia realmente es el inicio De la creación y de la unión del Estado mexicano Pero el Estado-Nación mexicano como tal Pues realmente es que es un proceso bien largo Que incluso algunos consideran que hasta Porfirio Díaz Que ya es cuando se tiene estabilidad como tal Llega No, ya no nos hagas más bola Nosotros seguimos pensando que en 1821 se consuma la independencia Porque bueno, oficialmente digamos Que empiezan todas estas firmas de estos tratados, acuerdos El plan de Iguala, la entrada del ejército trigarante Se van dando como estos pasos para darle punto final A esta guerra de independencia Y efectivamente el proceso de construcción del Estado-Nación Como México, como lo conocemos hoy Pues llevó muchísimo tiempo Muchísimos episodios, personajes y demás Adrián, muchas gracias por nos acompañar Te vamos a volver a invitar para que nos sigas hablando De otros personajes de la independencia Pero por lo pronto, bueno, pues llegamos al final Los dejamos con la agenda Colsan Y le agradecemos que nos haya acompañado Mañana ya está disponible en el canal de YouTube De El Colegio de San Luis Este programa de hoy Gracias, pásala bien, hasta la próxima El Colegio de San Luis te invita A los eventos y actividades Que se llevarán a cabo durante los próximos días Continúan las jornadas Mancharme para contarte Jornadas de la niñez en situación de discapacidad y de diferencia Con la presentación del libro y exposición fotográfica Quiero decirte El 18 y 19 de septiembre En el Instituto Potosino de Bellas Artes Te esperamos en la siguiente sesión Del seminario virtual Explorando los prismas históricos del petróleo en México El 18 de septiembre a las 12 horas Por Facebook Live del Colsan No te pierdas la siguiente conferencia Del ciclo Cine Mexicano a través del tiempo Con el tema Estereotipos y símbolos charros En la época de oro del cine mexicano El 19 de septiembre a las 19 horas En el Archivo Histórico del Estado Y transmisión por Facebook Live Cada vez está más cerca El Seminario de Impresos Populares de Banegas Arroyo A realizarse el 10 y 11 de octubre En la Sala de Videoconferencias 1 Síguenos en redes para mayor información Consulta Hablemos ¡Muerte en TV! ¡Muerte en TV!